Las señales de su venida se están cumpliendo y porque la invitación aún está abierta para salvación. Este es el programa Te estoy llamando con el evangelista Jesús Nieves y dijo Jesús, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ya con ustedes, el evangelista Jesús Nieves. El evangelista Jesús Nieves Un amigo en este mundo que me extendiera su mano sin esperar nada a cambio. Un amigo que comprenda que somos seres humanos y que hemos sido estropeados por el vicio y el pecado. Que no sea dictado ni tampoco acusado y que nunca pase por alto de que Cristo me levantó. Que sea samaritano como lo manda el Señor y que tenga misericordia de todo hombre pecador. Amigo, tan solo uno que cuando estuve en el suelo se inclinó y me levantó. Amigo, tan solo uno que cuando estuve en el suelo se inclinó y me levantó. Amigo, tan solo uno que cuando estuve en el suelo se inclinó. Amigo, tan solo uno que cuando estuve en el suelo se inclinó seguir. Amigo, tan solo uno que cuando estuve en un suelo vicio. familia para no volver. No escuché los consejos, yo no escuché a nadie, y entonces tuve que llorar. Detrás de la tormenta viene la calma, detrás de una nube gris hay un sol que brilla, detrás de tu problema, hay una solución, y detrás de todo eso está el Señor. Lágrimas, cuántas lágrimas has derramado en tu vida, recordando aquel camino viviendo en ti. Lágrimas, cuántas lágrimas has derramado en tu vida, recordando aquel camino de perdición. Tú puedes, tú puedes, tú puedes caminar. Eso es mentira del diablo, no estás en victoria. Lágrimas, cuántas lágrimas has derramado en tu vida, recordando aquel camino de perdición. Eso es mentira del diablo, no estás en victoria, se caen las murallas. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Vive, Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos más que victoria en esta noche preciosa del Señor. Ay, hoy estamos aquí en vivo y a todos los colores, impactandoalmundo.com, como todos los miércoles de 10 a 11 horas de Puerto Rico y de 9 a 10 horas de Estados Unidos. Y estamos más que contentos en esta noche preciosa del Señor, que Dios nos da una oportunidad más de estar aquí llevando la palabra poderosa del Señor. Una poderosa palabra que el Señor nos ha dado para que usted y yo, aleluya, seamos ministrados a través de la poderosa palabra. Bajo el tema, aleluya, que el Señor nos dio un amor discreto. Es el tema de esta noche, un amor discreto. Usted comparte el telín, hay una palabra hermosa, poderosa para la gloria de Jesús de Nazaret. Bajo el tema, un amor discreto. ¿Por dónde? Por aquí, por tu emisora, impactandoalmundo.com. En tu programa te estoy llamando primeramente. Le damos la gloria a Dios por esta oportunidad. Saludo a cada amigo, cada amiga. Saludo a cada evangelista, pastor que está, aleluya, conectado, a cada ministro del Señor que está conectado. Saludamos y con todo respeto a cada uno de ustedes para la gloria de Jesús de Nazaret. Saludamos también a mi esposa, Luquiñones, aleluya, mis hijos, Alondra, aleluya, y Brian, que estamos más que gozosos, aleluya. Acabamos de llegar de un culto, aleluya, estudio bíblico en la iglesia donde nos perseveramos, en el templo evangelístico en Pentecostal, mi pastor Gustavo Firpi, aleluya, estamos más que gozosos de estar aquí en vivo y a todo color, mi hermano. Aleluya, que lindo el Señor, que lindo el Señor. Señor, el Señor ha sido muy bueno, aleluya, ha sido demasiado bueno, aleluya, lo que está haciendo para la gloria de su nombre y estamos más que gozosos, aleluya. Algo que, verdad, que tenemos que estar en cuenta y pendiente de la salvación de nuestras almas. Ya Cristo viene en cualquier momento. Lo que falta es que suene la trompeta y solamente los que están en el espíritu, solamente la iglesia escuchará cuando suene la trompeta. Hay que estar alerta, cuidando tu salvación con temor y temblor, mi hermano. Eso es lo más lindo, cuidar la salvación de uno, no importando la oposición. Hay que cuidar la salvación. Cristo viene ya. Y el tema que el Señor nos dio bajo el tema, aleluya, un amor discreto. Yo quiero que usted comparte este link, aleluya, usted comparte este link. Usted llame a tu amigo, tu tío, tu tía, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu hermano, que se conecte. Hay una palabra hermosa, el tema, el amor, aleluya, un amor discreto. Ese es el tema, aleluya. Pero yo siempre he dicho que un amor no puede ser discreto. Un amor tiene que ser en público. Pero mientras estamos dando este mensaje, usted va a entender este tema. Aleluya. Primeramente, saludamos a cada ministro, cada evangelista, pastor, amigo y amiga que está en sintonía. Como todos los miércoles de 10 a 11 en tu programa, te estoy llamando. Y estamos más que gozosos, estamos ya por, aleluya, emisoras.com en vivo. Estamos también por live stream. Estamos también por Facebook Live en vivo, aleluya. Saluda a mi hermana Vilmari, que te lo controla ahí. Nos pueden llamar, escucha bien. Si usted conoce a alguien que no tenga internet, usted puede, aleluya, enviar este número a esa persona. Y esa persona puede marcarlo y escuchar el mensaje sin internet, marcando el 518-97-9045. 518-97-9045. O para mensajes de texto, escucha bien. 548-7856 para mensajes de texto. 548-7856 para mensajes de texto. Envía tu mensaje de texto. Mientras usted escuche el mensaje, yo sé que Dios le va a administrar como me administró a mi vida. Vamos, el tema, un amor discreto. Es el tema de esta noche, por favor. Ahora, quiero buscar la palabra, aprovechar el tiempo del Señor. Aleluya. Estamos más que estos días, lo hemos cogido para estar con la familia, mi hermano, descansar. Nuestro último compromiso fue el sábado pasado, donde Dios se glorificó poderosamente. Perdón, el viernes pasado, donde Dios hizo tanta hermosa, hermosa. De lo que Dios se movió fue algo bien lindo. Eso fue el último compromiso que el Señor nos dio. Pero, aleluya, después de ahí no han llegado más compromisos. Pero si yo cojo un compromiso, fuera de la voluntad de Dios, estoy en desobediencia. Porque el Señor me dijo, hasta aquí, hasta aquí. Ahora es, ¿verdad? Un tiempo para la familia, estar con ellos. Porque yo siempre he dicho, el ministerio importante, después de Dios, es la familia. El ministerio puede esperar, ¿verdad? Y tengo que obedecer a Dios, ¿verdad? Y me excuso, me excuso a aquellas iglesias que me han llamado, ¿verdad? Para el culto de fin de año, para el culto de Nochebuena. Le hemos dicho, ¿verdad? Con todo respeto y humildad y con toda seriedad que no podemos, ya que estamos, ¿verdad? Están obedeciendo a Dios, que Dios dijo, ya, hasta allá. Aleluya, y hay que obedecer a Dios. Pero ya tenemos varios cultos en enero. En marzo también tenemos un culto de distrito de la MI en Las Piedras, si no me equivoco. O sea que este año empezó Dios a hacer muchas cosas lindas, hermosas. Tenemos cultos en enero, aleluya, aniversario de iglesia. O sea que yo estoy haciendo las cosas como Dios manda, aleluya, para que estén en orden en el tiempo de Dios. Bueno, vamos para la palabra. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 3. Busque la Biblia. Ahí está en la aplicación, aleluya, de la Biblia, búscalo, aleluya. También puede bajar el app de la emisora. Baja el app por Impactando el Mundo, emisora impactandoelmundo.com por iPhone y Android. Baja el app, que eso va a estar poderoso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Cuando tenga una fuerza, ven, aleluya. Yo le de esta palabra, Biblia, ponle la alabanza. Y volvemos, aleluya, a desmenuzar esta palabra bajo el tema. Póngala ahí, Biblia, en la pantalla para que la gente no se equivoque. Un amor discreto. Es el tema de esta noche. Un amor discreto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ay, Dios mío. Repito, repito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Padre, venimos ante tu presencia, Padre bueno, Padre santo que está en los cielos. Te pido, Señor, como siempre te lo digo con todo mi corazón, que me brinde de tu unción, porque tu unción no le pertenece a ningún evangelista. Tu unción no le pertenece a ningún pastor. La unción no tiene propietario. El único propietario de la unción se llama a Cristo, que es el evangelista de evangelistas, que es el pastor de pastores, que es el predicador de predicadores. Y te pido, Dios mío, que tú me brinde de tu unción para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No te vayas, riega la voz. Empezó tu programa. Te estoy llamando por impactandoalmundo.com. Bajo el tema. Aleluya. Un amor discreto. Comparte este link y volvemos con la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Llévate lo mismo. Se caen las murallas, se caen las murallas, se caen las murallas... Se caen las murallas Se caen las murallas Se caen las murallas Pelea, 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 pelea Tú puedes, tú puedes, tú puedes Caminar Yo quisiera encontrar un amigo en este mundo Que me extendiera su mano sin esperar nada a cambio Mi amigo que comprenda que somos seres humanos Y que hemos sido estropeados por el vicio y el pecado Que no sea un dictado ni tampoco acusado Y que nunca pase por alto de que Cristo me levantó Que sea samaritano como lo manda el Señor Y que tenga misericordia de todo hombre pecador Amigo, tan solo uno Que cuando estuve en el suelo Se inclinó y me levantó Amigo, amigo es Cristo Cristo vive, Cristo reina por los siglos de los siglos Y viene ya a buscar una iglesia sin mancha Y sin arruga mi hermano Gozoso, gozoso en esta hora preciosa Del Señor en vivo Y a todo color bajo el tema Un amor discreto Es el tema de esta noche Un amor discreto Cuando hablamos de esta poderosa palabra En primera de Juan capítulo 3 Versículo 18 Ahí está hablándonos Dios Diciendo Hijitos míos No amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad Cuando yo leí esta poderosa palabra Es importante tener en cuenta Que dice la Biblia La profecía pasarán Dice la Biblia Aleluya Que todo don de ciencia pasará Dice la Biblia Que la lengua pasarán Lo único que no pasará Se llama el amor Por amor Fue Dios quien vio a su hijo unigénito Llamado Cristo a morir En la cruz Fue por amor Que Cristo dio su vida por el pecador Si vemos Desde Génesis y Apocalipsis Vemos el amor de Dios Vemos Que cada vez que el hombre pecaba No era el hombre que buscaba a Dios Al contrario Era Dios que siempre buscaba al hombre Usted se acuerda la parábola Del hijo pródigo que se fue de la casa Cuando Él Probó todo Se quedó sin nada Y volvió a su casa Aleluya Dice la Biblia Que el padre Corrió donde el hijo No fue el hijo donde el padre O sea Vemos que siempre el padre Aleluya Está buscando a sus hijos Está buscando a sus criaturas Alma mía Adora a Dios Vemos que siempre Dios Está buscando al hombre Dice la Biblia No queriendo que ninguno perezca Sino que todos Procedan Procedan al arrepentimiento Ahí estamos hablando Del amor de Dios Aleluya Cuando también la Biblia dice Que el mismo Dios dijo El que me negare En la tierra Ahora yo lo negare Delante de los ángeles Cuando no hay amor Hay negación Cuando la persona Tiene amor No puede negar A alguien que ama Ahora Cuando yo busque La palabra negar Es prohibir No quiero saber De ti Ahí no hay amor Por eso Dios dijo El que me niegue En la tierra O sea El que no sienta amor Y lo manifieste En la tierra por mi Yo también lo negare Delante de los ángeles Ahora Cuando yo busque Esta poderosa palabra El amor Es algo Que lo llena todo Tú sabes que El amor de Cristo Es algo que sobrepasa Todo entendimiento humano Yo tengo mi esposa Yo tengo mis hijos Y yo amo Y doy mi vida por mi esposa Doy mi vida por mis hijos Y soy un humano Dice la Biblia Que nosotros somos padres Somos humanos Le damos buenas cosas A nuestros hijos ¿Qué será? El padre Las luces O sea Si yo amo a mi esposa Amo a mis hijos Doy mi vida por mis hijos ¿Qué no será el amor de Dios? Que es más perfecto Que el amor del hombre Ahora Cuando yo busqué Esta poderosa palabra Ahí está Mandándonos Amar Pero no de palabra Porque muchos Dicen Te amo de palabra Pero sus acciones Son otras Tú sabes Cuánta gente Me ha dicho Te amo Jesús Pero sus acciones Son otras Óyeme No es la palabra Que da testimonio Es la acción De una persona Que habla más Que habla más Que una oración Que una predicación Es la acción De una persona Que habla más Ahora Cuando yo leí Esta poderosa palabra Hijito mío Dios está hablando En su pueblo Diciendo No amemos de palabra No amemos de palabra No podemos amar De palabra Sino de qué De hechos Y en verdad O sea Hay amores Que son fingidos Hay amores Que son fingidos Que no son de verdad Lamentablemente ¿Sabes qué? Hay personas Que fingen amar Aleluya Hay personas Que fingen amar Pero ¿Sabes qué? Y uno sabe Cuando una persona Está fingiendo De amar Ahora 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 ¿Por qué La palabra discreción? Un amor Nunca puede ser discreto Porque claramente Ahí está hablando Hijito No amemos de palabra Sino de hechos Cuando hablaba Cuando habla de hechos Hablamos de vivencia Hablamos de público Hablamos de las acciones Las acciones Todo el mundo la ve Ahora Cuando busqué La palabra discreción Me llamó La atención Esta palabra Mi hermano Cuando busqué Dice la palabra discreción Reserva O cautela Para guardar Un secreto O para no contar Lo que se sabe Y no hay necesidad De que conozca Los demás O sea Una discreción es Cuando tú no quieres Que sepa Los demás Lo que tú haces Hay gente Hay personas Que te aman En secreto Pero no quieren Que otros sepan Que esa persona Te ama Alábalo O sea Es un amor discreto Pero Cristo Aborrece El amor discreto Por eso Cristo dijo El que me niegue a mí O sea El que me ama En la secreta Y no lo manifiesta Yo lo negaré O sea Hay amores discretos Hay amores fingidos Aleluya Pero Dios Aborrece El amor discreto Cuando yo empecé A escurriñar Esta palabra El Espíritu Santo Me llevó A un hombre Llamado Nicodemo Un hombre Llamado Nicodemo Cuando leemos La palabra Este hombre Yo quiero buscar Aleluya Juan capítulo 3 Versículo 1 Escucha bien Juan capítulo 3 Versículo 1 Él tenía Aleluya Como Quería saber De Cristo Tenía Algo Tenía como Una pasión Por saber De Cristo Pero cuando yo leí La palabra Poderosa Empecé a leer El Espíritu Santo Me decía Nicodemo Tenía un amor Discreto Nicodemo Tenía un amor Discreto Esto poco a poco Se está calentando Porque hay muchos Nicodemos Que tienen un amor Discreto Hay muchos Nicodemos Que tienen un amor Discreto Ahora Dice la Biblia En Juan capítulo 3 Versículo 1 Dice Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Capítulo En versículo 2 Este vino a Jesús De noche Ya, ya, ya Ya vemos Ya vemos Porque es discreto Lábalo Este vino a Jesús Que es De noche ¿Y por qué de noche? Recuerda que de noche La gente no te ve Cuando hablamos de noche Hablamos de oscuridad Hablamos de discreción O sea En otras palabras Aleluya Él quería saber De Cristo Pero ¿sabes qué? Él interesaba Saber del Señor Pero algo Me llamó la atención Que fue de noche Parece dar a entender Que fue algo Bien discreto Escucha bien Dice Este vino a Jesús De noche Hay mucha gente Que vienen de noche Porque de noche Hay oscuridad De noche No te pueden ver Y recuerda Que dice la Biblia Que este era un principal Entre los judíos Era un fariseo Principal Todo el mundo Lo conocía Todo el mundo Sabía Quien era Nicodemo Todo el mundo Sabía Que era un principal Pero como Él sabía eso Y quería saber De Jesús Vino de noche Cuando hablamos de noche Hablamos de apariencia Hablamos en secreto Hay muchos amores De la secreta Alábalo por favor El amor de la secreta No viene de Dios Aleluya Porque el verdadero amor Se manifiesta en público Ahora Vino de noche Escucha esto Y le dio Y le dio Rabí Sabemos que has venido De Dios O sea Todos los fariseos Sabemos Todos los fariseos Decían Que Cristo era un blasfemo Porque las cosas Que él hacía Cristo decía Que era de Dios O sea Todo el mundo decía Los fariseos decían Que era un blasfemo Pero este fariseo dijo Sabemos que has venido De Dios como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales Que tú haces Si no Dios Está Con él Ahí yo me quiero Detenerle un poco Este fariseo Era un principal De los fariseos Era un principal Entre los judíos Pero sabes que Tenía Quería hablar con Cristo Quería Saber De Cristo Pero vino de noche Porque si viene de día Todo el mundo Lo iba a ver Si viene de día Todo el mundo Lo iba a saber Que él quería Saber de Cristo O sea Él tenía Un amor por Cristo Pero tenía En discreción En secreto Porque vino de noche Y hay gente Que son Nicodemo Que te dicen Te amo Aleluya De palabra Te dicen Te amo Por mensajes de texto Te dicen Te amo Por Whatsapp Te dicen Te amo Por inbox Pero sus acciones Son diferentes Sus acciones Son diferentes Porque el amor Se tiene que manifestar Para que todo el mundo Lo vea Sabes que mi hermano Yo tengo una esposa Se llama Los Quiñones Mi novia Alábalo por favor Mi esposa Mi pastora Y yo no puedo Esconder el amor Que siento por ella Porque si yo escondo Ese amor Y soy discreto El amor que siento Por ella Ella se va a sentir mal Oye ¿Qué le pasa a Jesús Nieves Que me ama Pero no me manifieste Ese amor Que lo hace en secreto Ahora Imagínate Dios Imagínate Dios Que dice Todo aquel Todo aquel Que me niegue Yo no negaré En el cielo Sabes que mi hermano Algo me llama la atención De esta poderosa palabra Del Señor Que hay mucha gente Que dicen Te aman Que te aman Que dicen Que te aman Te dicen Pero sabes que Cuando viene el momento En que tú buscas a alguien Ninguno está Escucha bien Cuando en el momento Que tú necesitas Verdaderamente No que te digan Te amo Sino que te den un abrazo Porque con un abrazo Habla más Que tú digas Te amo Que te llamen Que te digan Que vamos a dialogar O sea Hay mucha gente De apariencia Hay mucha gente Que tiene un amor fingido Y la Biblia La Biblia La Biblia La Biblia misma dice Hermano No nos amemos Con amor fingido O sea Hay amores fingidos Hay amores de la secreta Hay gente que aman Aleluya Por amar Por palabra Pero no Dice la Biblia Hijitos míos Si decimos que amamos Vamos a amar No solamente de palabra Sino de acciones El que te ama De palabra Lamentablemente Un hipócrita Porque el que te ama De verdad Lo demuestra Ahora 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 Lo que yo creo Ver algo aquí La gente Empieza a decir Ven acá ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado Conmigo esa persona? Pero nunca va a decir ¿Cuál fue el motivo Que esa persona cambió? Alábalo por favor Van a decir ¿Por qué cambió Esa persona conmigo? Pero nunca va a decir ¿Cuál fue el motivo Que yo le di Para que esa persona cambie? O sea El amor No puede estar en secreto El amor No puede ser fingido El amor Hay gente que dice Que te amo Con miedo Aleluya ¿Sabes qué mi hermano? Algo Algo está sucediendo Mira Yo soy sincero Aquí mi hermano Y yo Conozco y sé Cuando hay un amor fingido Y cuando hay un amor fingido Mi hermano Eso me deja entender ahí Que es un Nicodemo Es un Nicodemo Porque hay Nicodemo Que vienen de noche Para buscarte Hay Nicodemo Que vienen de noche Para buscarte Cuando hablamos de noche Hablamos en secreto ¿Sabes qué? Vienen de noche Para que nadie lo vea Pero sabes que te admiran Pero vienen de noche Porque Nicodemo Miraba a Cristo Pero vino de noche Hay gente que te admira Pero viene de noche Porque no quiere que lo vea No quiere que vea Ese amor que demuestran por ti No quiere que lo vea Porque tiene un amor fingido Porque tiene un verdadero Amor El que tiene un verdadero amor Se manifiesta a luz Y no se avergüenza De nadie Bajo el tema Un amor discreto Hay gente que tiene mucho amor Amor de palabra Amor de palabra Amor de palabra Amor discreto Amor discreto ¿Sabes qué? ¿Qué dice el verdadero amor? Lo soporta todo Lo aguanta todo El verdadero amor Nunca deja de ser Escucha bien Nunca deja de ser El verdadero amor Nunca deja de ser El amor de Dios Es original Pero ¿sabes qué? Y tú sabes Tú sabes Cuando alguien viene Con un amor fingido Tú lo sabes Tú sabes Que hay gente Que solamente te llaman Cuando te necesitan Alábalo Por favor Hay gente Solamente que tu nombre Está en tu mente En la mente de ellos Cuando pasan Por una necesidad Y te llaman Pero mientras tanto No Amor es fingido Amor es con discreción El verdadero amor Se demuestra No me digas Te amo Si tu manera de vivir Me dice que Eres discreto Con el amor No me digas Te amo Si tu manera de vivir Hacia mí Hacia usted No es el mismo Por eso Hay muchos nicodos Como que vienen de noche Hay muchos nicodemos Que se avergüenzan Hay muchos nicodemos Que se interesan De alguien Pero no se atreven A expresarlo Porque tienen miedo A ver que digan Los demás Alábalo Nicodemos No se atreve A venir de día ¿Por qué? Porque si venía de día Todo el mundo Lo iba a ver Hay que hacer nicodemos Hablando con Cristo Hay que hacer nicodemos Hablando con nicodemos O sea Estaba diciendo Yo quiero tener Un amor discreto Hay mucha gente Que tiene amor discreto Es mamá Es mamá Ay Dios mío Ahora, ahora Yo estoy hablando Con una Una sierva del Señor Escucha esto Y cuando Esta sierva Ungida del Señor Me dijo un comentario Yo me gocé con ella Yo me gocé con ella Ella me dijo Y este tema Viene por ese comentario Que me dijo Esa sierva del Señor Una sierva de Dios Que Dios la bendiga mucho Me dijo Mira Jesús Mira lo que me pasa Jesús Nieves Dios me está dando Mucha victoria Y a veces Yo lo publico En Facebook Me está dando Mucha victoria Dios está abriendo Muchas puertas Y hay gente Que no dan like No comentan Pero se van por el inbox Felicidades Sierva Por el inbox En el secreto Porque después Que te felicitan Después por allá Te entierran el puñal Porque el que ama Fingido Esa es la palabra Es fingido Porque el que ama De verdad Lo demuestra en público Y también en secreto Alábalo por favor Y cuando ella me dijo Eso y muchos Nicodemos Ahí la palabra Me vino a mi mente Un amor discreto Hay ministros Hay ministros que tienen Un amor discreto Son amor fingido Amor discreto Sabes que Nicodemos Tiene un amor discreto Sabes que Pero Nicodemos Quería saber de Cristo Nicodemos Quería saber de Cristo Sabes que Y le dijo rápidamente De cierto De cierto Digo que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Porque cuando tú naces de nuevo Oh my God Cuando tú naces de nuevo Tú amas Cuando tú naces de nuevo Tu amor es puro Tu amor es verdadero En el mundo no En el mundo nosotros teníamos Un amor barato Un amor fingido Un amor de apariencia Pero cuando tú naces de nuevo Tú tienes un amor verdadero Un amor real Aleluya ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que nace de nuevo Y manifiesta y confiesa Que Cristo es el Señor Es de Dios Eso dice la palabra Repito Todo aquel que nace de nuevo Y confiesa Que Cristo es el Señor Es el Espíritu Es de Dios O sea Todo aquel que nace de nuevo Tiene un amor El verdadero amor perdona El verdadero amor No se atreve No se atreve Escucha bien El verdadero amor No se atreve Herir Ni hacerle daño A un ser humano Repito 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 El verdadero amor No se atreve Herir Ni hacerle daño A otro ser humano Cuando tú ves a alguien Que le está haciendo daño A otro ser humano Sea en palabras Sea en calumnia Sea Aleluya Que es una acción Que le está haciendo daño No tiene un amor verdadero Porque el que tiene un amor verdadero No se atreve Herir A otro ser humano El que tiene un amor verdadero No se atreve Herir a otro ser humano Al contrario Cuando uno tiene un amor verdadero Quiere siempre el bien A los demás Cuando uno tiene un amor verdadero Siempre quieren el bien A los demás Pero cuando uno tiene un amor fingido No le importa a los demás 548 7856 Para mensaje de texto 548 7856 Para mensaje de texto ¿Cuántos atreven decir Yo no quiero amor fingido? Yo no quiero amor fingido Yo quiero un amor verdadero Que yo me canse de amores fingidos Por ahí ¿Sabes qué mi hermano? Los amores fingidos A veces te cambian el carácter a ti Para que tú aprendas Oh my God Para que tú aprendas Aleluya A discernir Cuáles son los verdaderos amores Cuáles son los amores Que están fingiendo Se alábalo por favor Porque Dios permite todo Dios permite todo ¿Sabes qué? Dios permite todo Para saber Quién verdaderamente es de Dios Y Dios lo permite todo ¿Para qué? Para que tú digas No, no, no Yo tengo que hacer algo Yo tengo que hacer algo Yo tengo que buscar a alguien ¿Sabes qué mi hermano? Escucha esto Si alguien te trata mal Recuerda que hay algo mal con ellos No contigo Repito, repito, repito Repito Ven con calma Y sin gritar Si alguien te trata mal Recuerda que hay algo mal En ellos No contigo Porque la gente normal Y con un amor sincero No anda por ahí Destruyendo a otros seres humanos Oh my God Lo repito, lo repito Lo voy a repetir Lo voy a repetir Lo voy a repetir otra vez Porque eso es algo bien lindo Algo bello Si alguien te trata mal Escucha esto Si alguien te trata mal Recuerda que hay algo mal en ellos No es contigo Porque la gente normal Y el que tiene un amor verdadero No anda por ahí Destruyendo a otro ser humano Bajo el tema Un amor discreto Y en estos tiempos Es muy difícil buscar un amor discreto ¿Sabes qué? Nicodemo tenía un amor discreto Nicodemo se iba de noche Pero ¿sabes qué? Jonatán tenía un amor verdadero Alábalo ¿Quién tú eres? Jonatán o Nicodemo Esto cambió el tema ahora Este tema está bueno ¿Quién tú eres? Jonatán o Nicodemo Sí porque Nicodemo se iba de noche Pero Jonatán Amaba a David en público Aún Saúl quería matar a David Y Jonatán le avisaba a David Es un verdadero amor Es un verdadero amigo O sea que Saúl Era papá de Jonatán Pero Jonatán era amigo de David Y cuando el papá Intentaba matar a David ¿Quién le avisaba? ¿Quién le avisaba? ¿Quién le avisaba? Jonatán Jonatán le avisaba Por ahí viene mi papá Que te quiere matar Es un verdadero amigo Un verdadero amigo Te dice la verdad con amor Pero ¿sabes qué? Hay muchos Nicodemo Hay muchos Nicodemo ¿Quién tú eres? Nicodemo o Jonatán Alábalo Esto se calentó ¿Quién tú eres? Nicodemo o Jonatán Si tú eres Nicodemo Aléjate, aléjate Pero si tú eres Jonatán Acércate Pues el tema Amor es discreto Es el tema Amor es discreto ¿Quién tú eres? ¿Jonatán? ¿Jonatán o Nicodemo? Porque Jonatán Dicen por ahí que la sangre pesa más Pero ¿sabes qué? Con Jonatán no Porque Jonatán es la sangre de Saúl Pero el amor verdadero pesa más que la sangre Porque Saúl quería matar a David Pero Jonatán era un amigo Tenía un amor de Belén público Jonatán Jonatán tenía un amor verdadero Que defendía a David Le avisaba a David O sea, oh my God ¿Quién tú eres? ¿Jonatán o Nicodemo? Si tú eres Nicodemo Mira, mira Reconcílate esta noche Hay que nacer de nuevo Eso dijo Cristo Nicodemo Cristo dijo Nicodemo Tú, Dacho Tú tienes que nacer de nuevo Y él se creyó ¿Cómo yo voy a entrar Al vientre de mi madre? Y Cristo dice Nicodemo Nicodemo Tú siendo maestro No sabes lo que estoy hablando aquí Tú necesitas nacer de nuevo Porque el amor te enseña todas las cosas Pero Jonatán Era un verdadero amor Jonatán Dice la Biblia Que el alma de Jonatán Se apegó con el alma de David ¿Tú sabes lo que es eso, mi hermano? Y conseguir a un Jonatán En estos tiempos Se tiene que contar con las manos Repito Conseguir a un Jonatán En estos tiempos Que te defienda aún De los líderes Sí porque Saúl era un rey Saúl era un líder Pero Jonatán lo defendía Jonatán le avisaba Y para que alguien Para tú Buscar a alguien Que te defienda como Jonatán Hay que contarlo con las palmas de la mano Alábalo, por favor El tema Un amor discreto ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Dime Jonatán o Nicodemo ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Yo no sé Esta palabra se está calentando Ahora Esta palabra se está calentando Porque hay muchos que son Aleluya Hay muchos que son como Jonatán Hay muchos que son como Jonatán Que te aman de verdad Hay muchos que son como Jonatán Que dicen la verdad Hay muchos que son como Jonatán Que te defienden Pero hay muchos como Nicodemo Que se van de noche Pero algo me llama la atención Ahora viene lo bueno de Nicodemo Ya dijimos lo negativo Dije lo negativo de Nicodemo Ahora voy a decir lo positivo de Nicodemo Sí, porque la gente solamente cuando hay algo negativo Resalta lo negativo de una persona Ese siempre va a ser el hombre así El hombre, mira, escucha bien Tú puedes hacer 20 mil cosas buenas Si haces una mala, ya te ponen la X Ese es el hombre, por eso David dijo Yo, yo quiero el mejor Yo quiero el mejor Estar en la mano de los hombres En la mano de Dios que en la mano de los hombres Porque los hombres no tienen misericordia Ahora, ahora, escucha bien esta palabra Estamos por Facebook Live En vivo por impactandoelmundo.com Bajo el tema Un amor discreto Escucha esto Hay amores fingidos ¿Sabes qué, mi hermano? Yo aprendí algo Yo aprendí algo en este caminar Que dentro de este caminar Hay muchos amores fingidos ¿Sabes qué? Hay muchos amores fingidos ¿Sabes qué? Hay muchos amores con apariencia Pero hay difícil conseguir a un Jonatán Que te avise Que te diga la verdad Aunque te duela Que te defienda Porque un verdadero amigo Escucha bien, escucha bien Un verdadero amigo Un verdadero amigo Un verdadero amigo Te defiende Te cuida Te dice la verdad Aunque te duela Para tu beneficio Pero te levanta Pero un enemigo O un hipócrita Tiene sonrisa de cartón Tiene una apariencia de piedad Pero en el fondo del corazón Odia a tu familia Odia a tu matrimonio Odia a tus hijos Y es una El diablo le gusta fingir Por favor El diablo le gusta fingir Antes que el diablo sea diablo Era un ángel Repito Antes que Satanás sea un diablo Era diablo Era un ángel El diablo le gusta fingir Pero, pero, pero Hoy, hoy, hoy Hay un Cristo que está diciendo Yo soy tu amigo Alábalo por favor Hay un Cristo que está diciendo ¿Sabes qué? El hombre te hirió El hombre te calumnió Pero yo, yo Jesús de Nazaret Te levanto Te levanto Para mi gloria Y te uso ¿Sabes qué? Cristo, Cristo, Cristo Permitió la traición Para que tú te enamoraras de Cristo Cristo permitió en ti Que te traicionaran Cristo permitió en ti Que hombres y mujeres Te difamaban Cristo permitió Escucha bien Cristo permitió Amores fingidos Para que tú abras los ojos Y que tú digas Sea todo hombre Mentiroso Sea Dios Verá Alábalo Para que tú te enamorara de Cristo No hay nadie como mi Cristo Escucha bien Escucha bien Yo en el mundo Tenía muchos amigos Escucha bien Yo en el mundo En el año 2000 Para allá 2000, 2001, 2002, 2004 Yo tenía muchos amigos Muchos, muchos, muchos Muchos Pero solamente dos Me dijeron la verdad De 180, 200 amigos Que tenía Solamente dos Me dijeron la verdad Escucha bien Sin exagerar Como 200 personas Siempre Andábamos La mitad A veces éramos muchos Pero siempre dos personas Me decían la verdad Esas dos personas Me decían A mí antes Me decían Chorty Ese era mi apodo Antes Chorty Si alguien del mundo Está por ahí Está por Facebook Sabe que lo que estoy hablando Aquí No estoy mintiendo Mi apodo era Antes Chorty Me decían Chorty Porque Chorty Era corta Corta ¿Verdad? O sea andamos Con corta Alábalo Pero ya eso Ya el escrito llegó Me decían Chorty Chorty Tú te estás haciendo El malo Chorty Tú te estás haciendo El guillado Así me decían Chorty Tú te estás haciendo El cheche de la película Pero ese cheche Te lo va a tumbar Cristo Porque Chorty Tú no eres Chorty Tú eres Jesús Nieve El que te ungió Dios En el vientre de tu madre Tú te crees un matón Tú no eres un matón Tú eres un predicador De los doscientos Dos me dijeron la verdad Me dijeron ¿Sabes qué? ¿Sabes qué Chorty? Que mientras tú vas Para la discoteca Te gozas Bebes open bar Todas las noches Haces todas las cosas Pero en secreto En tu cuarto Estás llorando Pidiendo perdón a Dios ¿Verdad que sí Chorty? O sea Gente del mundo Me decía la verdad a mí ¿Te acuerdas de eso? Pecabas Tarastraba Pero en tu cuarto ¿Cuántas veces Le pediste perdón a Dios? Y yo no podía negar eso Porque todo era en verdad En mi cuarto Decía Señor Que mucha apariencia Hay de amor Que mucha apariencia En secreto Dios estaba pregando Conmigo Pero en secreto Comprendí Que Dios me estaba Llamando Diciendo Cánzate ya De los amor Discreto Cánzate ya De los amor Fingido Yo soy un Dios De amor Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por Cristo Me enamoré de Cristo Me enamoré De un amor Sincero De un amor Que me sana De un amor Que me comprende De un amor Que si yo peco Fallo Si, si, si Escucha bien Si yo predicador Yo fallo Si yo digo Que no estoy mintiendo Mira aquí nadie es perfecto Aquí nadie es perfecto Aquí nadie Mira ahí está mi hermanita Mira mi hermanita Está diciendo Así es Ya Chorty murió Esa es mi hermanita Que está en Massachusetts Yo te bendiga Zuli Ya Chorty murió Ya Chorty Lo enterraron Hace 12 años Está enterrado Porque ahora está Jesús Nieve Y sabes que mi hermano Te amo mucho Mi hermanita Zuli Está enconectada Que bueno Estima que contento Ya que mi hermana Está conectada Mi hermana de sangre Alábalo por favor Sabes que Y algo me llama la atención Tú estás cansado De gente Que te aman Con fingimiento Tú estás cansado De gente Que tú sabes muy bien Cuando vienen contigo Con un amor fingido Tú lo sabes Tú lo sabes Por eso Enamórate de Cristo ¿Sabes qué? Cristo 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 Dice la palabra Tú no me elegiste A mí Yo te elegí Tú no me elegiste A mí Yo te elegí O sea Yo te amé Con un amor verdadero Yo te amé Con un amor verdadero ¿Qué tú haces Buscando amor fingido Por ahí? ¿Qué tú haces Buscando a los judas Que te amen? ¿Qué tú haces Buscando a los nicodemos? ¿Qué tú haces? Si Cristo siempre está diciendo El amor mío Es verdadero 787-548-7856 Para el mensaje Este es un tema hoy Amor discreto Hay ministros Que tienen un amor discreto De apariencia ¿Es más? Lo va a decir Lo va a decir Lo va a decir Lo va a decir Si te dan Un mensaje Like Un mensaje Que te soban el pecado Tiene un amor discreto ¿Por qué? Sí, porque hay mensajes Para el que soban el pecado Hay mensajes Que soban Le echan talco De bebé al pecado Alábalo Tiene un chop Para el pecado ¿Sí? Cuando hay ministros Que no te hablan la verdad Como está Como está aquí escrita Es un amor fingido Porque el verdadero amor Mmm Dios mío Esto está bueno Dios mío Sí, porque Mira Hay gente del mundo Escucha bien Escucha bien Lo que voy a decir aquí Hay gente apartadas Hay gente apartada Que conocían a Dios Y me llaman Y me dicen Jesús Nosotros sabemos Quién es verdad Un ministro Y quién no Gente apartada Saben Quiénes son de verdad Alábalo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente Que disfrazan Esta palabra Que dice Sigue pecando Que como quiera Dios te va a usar Sigue cantando Que como quiera Aunque tú estés pecado Como quiera Dios te va a usar Sigue No, no Dice la Biblia Arrepentido Y convertido O sea Esto es un show Mi hermano Aquí es que te dice La verdad El que te dice La verdad Es un verdadero amigo Aunque te duela Aunque tú te enojes Con Oh my God Vamos para otro ejemplo Vamos para otro ejemplo ¿Sí o no? Vamos para otro ejemplo Bíblico 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 Si aquí yo digo Yo me invento algo Yo creo No me escuche Pero si la palabra Si la palabra está escrita Vamos a escuchar palabra Escucha bien Había un hombre Llamado David Y esta historia me gusta Porque David Cuando iba para la guerra Se quedó en la casa En el techo Mirando a una mujer Que estaba desnuda O sea Faltó un culto Para ver poliografía Ahora Pablo Por favor Sí Dice la Biblia Que cuando los reyes Se iban a la guerra David se quedó No se fue a pelear O sea Hay gente que falta A los cultos Para ver poliografía Esto se está calentando Ahora Esto se está calentando Yo soy Jonathan Te voy a decir la verdad Hay gente que falta A los cultos Para estar bochinchando Hay gente que falta A los cultos Para estar criticando ¿Sabes qué? Pues David Faltó a un culto Y se quedó en el techo Mirando A una mujer Que estaba desnuda La codició Esto es Biblia Yo no me estoy Inventando nada De aquí La codició Esa mujer Estaba casada Con Uriah Pero David El rey David Un líder Se enamoró Se acostó con ella La embarazó Dios mío Esto está bueno ahora Dios mío Que esto es Jehová Se acostó con ella Se acostó con ella La embarazó Y se quedó callado Calladito Y él se creía Que nadie lo vio Pero había un Dios Que estaba mirándolo Ahora miren lo bueno De esta palabra Vino Natán Un verdadero amigo Natán le dijo la verdad David David Tú hiciste esto Tú estás mal Pues cuando hiciste esto Vendrá a juicio Un verdadero amigo Natán era un verdadero amigo Natán tenía un amor Verdadero a David Natán Le dijo la verdad Aunque le doliera a David Le dijo la verdad David Natán Un verdadero amigo Un amigo te dice la verdad Aunque te duela Porque un verdadero amigo Te dice la verdad Porque quiere lo beneficioso Para ti Pero sabes que me llama La atención esta palabra Ahora viene lo bueno Que David se reconcilió David pidió perdón Y David dijo algo Un corazón Cristo y humillado Tú no desprecias Está diciendo Yo tenía un amor Fingido ante Dios Porque el que tiene Un verdadero amor No se atreve a fallarle Sabes que mi hermano El que tiene Un verdadero amor No se atreve a fallar A la esposa Escucha bien El que tiene Un verdadero amor No se atreve a fallar A la esposa Porque aunque Que tu esposo no está Está el amor patente ahí Un verdadero amor Ahora Algo me llama la atención Esto está bueno Que Dios está hablando Hoy aquí Yo siento El Espíritu Santo Que Dios está hablando Porque hay gente Que se está enamorando Con un amor fingido Hay gente Que se están enamorando Sacó un man Sale y ya va Y rababá Camansé Se está enamorando El diablo Se está vistiendo De amor fingido Alábalo Alerta Abre los ojos Por favor El amor El amor verdadero Se demuestra En pureza Esto está bueno Dios mío Entonces está calentando Aquí bajo el tema Un amor discreto Un amor discreto ¿Sabes qué? Nicodemo Aunque se fue de noche Él aprendió la lesión Sí, él aprendió la lesión Él dijo Parafraseando Yo no quiero ser Un amor discreto ¿Sabes qué? Y Nicodemo Aprendió la lesión Escucha bien Juan 19 39 Estoy terminando Ya no te vayas No te vayas Que vamos a ver Un mensaje de esto ahora Juan 19 39 Mira lo que dice Nicodemo Aprendió Que aquí no se puede tener Un amor fingido Repito Nicodemo Aprendió Que aquí no se puede tener Un amor discreto No Nicodemo Aprendió Esto lo confrontó Y le dijo Tú tienes que hacer De nuevo Y escucha bien Escucha bien Juan 19 39 Mira esto Esto está bueno De verdad Esto está terrible Juan 7 50 Vamos primero Juan 7 50 Mira lo que dice aquí Juan 7 50 Mira lo que dice Le dio Nicodemo El que vino A él de noche El cual era Uno de ellos Juzga acaso Nuestra ley A un hombre Si primero No le oye Y sabe Lo que ha hecho Escucha bien Lo que está pasando aquí Los fariseos Estaban diciendo Aleluya Que Cristo Cómo puede hablar De Dios Un hombre Cómo Cómo puede hacer Las cosas de Dios Un hombre Llamado Cristo O sea Le estaban tirando A Cristo Los mismos fariseos Le estaban tirando A Cristo Pero vino Nicodemo Escucha bien Versículo 50 Dijo Le dijo Nicodemo El que vino A él de noche Y él aprendió La lesión Y le dijo El cual era Uno de ellos El cual era Escucha bien Dice la Biblia Que Nicodemo Al principio Era un fariseo Pero ahora aquí Ahora en Juan 7 50 Dice El cual era El cual era Ay papá La Biblia es clara Antes Nicodemo Era un fariseo Pero ahora Él aprendió La lesión Él dijo No Yo no puedo Tener un amor Discreto Y la misma Biblia Dice El que era Uno de ellos El que era El que era Ya no es Mira lo que dice Juzga acaso Nuestra ley A un hombre Si primero No le oye Está diciendo Yo Nicodemo Le hago una pregunta A ustedes ¿Por qué juzgan A Cristo Si no lo oyen? Oh my God Estoy parafraseando aquí Nicodemo Permió la lesión Nicodemo dijo Ya yo no tengo Un amor discreto Ya Cristo me confrontó Ya no tengo Un amor discreto Y Nicodemo Le estaba diciendo A los fariseos ¿Cómo tú vas a juzgar A un hombre Si no le oyes? En otra palabra Hablando boricua Yo le oí Y yo no voy a juzgar A alguien Si yo no le oigo Primero Oh my God Y Nicodemo Estaba defendiendo A Cristo El que vino de noche Ahora tiene un amor puro ¿Sabes qué mi hermano? Y le dijo ¿Y sabe lo que ha hecho? Y respondieron ellos Mira lo que respondieron Respondieron Y le dijeron a Nicodemo ¿Eres tú también Galileo? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña Y ves que de Galilea Nunca se ha levantado Un profeta Los mismos Los fariseos Estaban tirando a Nicodemo Pero ahora viene lo bueno Bill Murray Te estoy mirando ya Ahora viene de Nicodemo Mira lo que hizo Nicodemo Juan 1939 Juan 1939 Mira lo que hizo Nicodemo Juan 1939 Dice la Biblia Después de todo esto José de Arimetea Que era discípulo De Jesús Pero secretamente Por miedo a los judíos Rogó a Pilato Que le permitiese Llevarse el cuerpo de Jesús O sea O sea Ya Cristo estaba muerto Escucha bien Y Pilato se lo concedió Entonces vino Y se llevó el cuerpo de Jesús El 39 Mira lo que dice el 39 También Nicodemo También Nicodemo El que antes había visitado A Jesús de noche O sea El que antes tenía un amor discreto El que antes tenía un amor fingido El que antes visitó a Cristo de noche Ahora Está cogiendo el cuerpo de Cristo ¿Para qué? Mira para qué Ay esto está bueno Dice la Biblia Tomaron el cuerpo de Cristo Nicodemo El que había visitado a Jesús de noche Trayéndole un compuesto de mirra Y aloe De 100 libras Para ungir El cuerpo De Cristo Wow Que palabra El que tenía un amor discreto Nicodemo Cristo lo confrontó Defendió a Cristo con los fariseos Y aún en la muerte Nicodemo Cogió el cuerpo de Cristo Y lo ungió con mirra y aloe Nicodemo Porque Nicodemo dijo Ya yo no quiero tener un amor de apariencia Ya yo no quiero tener un amor de apariencia Ante Cristo Ante el Evangelio Ya yo quiero decir que soy evangélico Porque Cristo me confrontó Cristo me dio que tengo nacer de nuevo Ahora Vemos Nicodemo Otro Nicodemo Defendiendo a Cristo con los fariseos Y lo más lindo Cogió el cuerpo de Cristo Y lo ungió Si Aquel que tenía un amor Mira aquí Aquí hace un aire terrible Y yo estoy sudando Aquí alábalo Por favor estoy sudando Es la palabra de Dios Me está ganando esta palabra Escucha bien Si tú eres Nicodemo Que va de noche Hoy Dios te va a confrontar Diciendo No Te quiero un Nicodemo Que me defienda Que defienda que la palabra Que defienda que el Evangelio Que defienda lo que Dios te ha dado Que defienda tu matrimonio Defienda tu ministerio Y pero no que el Nicodemo Si que el Nicodemo Que unja El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Es la iglesia Necesito a alguien Ah esto está bueno Necesito un Nicodemo Que aprendió la lesión Un Nicodemo Que aprendió la lesión Pero necesito un Nicodemo Ahora que unja Al cuerpo de Cristo Porque Nicodemo Unió al cuerpo de Cristo Con mi rey aloe Está diciendo hoy 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 está diciendo Necesito un Nicodemo Que unja el cuerpo de Cristo Con la palabra A un Nicodemo Que salga del aceite A un Nicodemo Que salga mirra Oh my god A un Nicodemo Que salga aloe A un Nicodemo Que salga aceite ¿Dónde está ese Nicodemo Que salga aceite? ¿Me están escuchando Ese Nicodemo ahora? Diciéndome Canse de apariencia Quiero que salga aceite Sobre mi Y Nicodemo Salió aceite Ungió con mirra El cuerpo de Cristo El que antes El que antes Vino de noche Ya dijo no Voy a ungir el cuerpo de Cristo Porque me confrontaron Vamos al tema Un amor discreto Es el tema de esta noche Un amor discreto Aquí hay varios Mensajes por Wow Ahí está mi hermano Rubén Maza Wow Rubén Maza Yo te bendiga Rubén Wow Que trabajó conmigo Hace un año Que bueno que está ahí Jesús Mi pana Yo te bendiga Muy buen tema Buen delivery Aleluya Amén Kelly Te bendiga Kelly Cortés Que versículo es ese ¿Cuál Kelly? Enviame otra versículo Ahí está mi tío Paco allá La de Pensilvania Te bendiga Paco Que bueno Esto está bueno hoy Aleluya Que bueno Aquí están todas Personas que me conocían Que me conocen Que bueno es Dios Mi mamá Ahí está mi mamá Marí Pizarro Mi hermana Que bueno Vamos al tema Un amor discreto Yo creo que te envío Un mensaje de esto Un mensaje de esto Ahora Al 548-7856 548-7856 Hasta por imbo Mira hasta por imbo Jaime Maza Dice por aquí Habla papá Que tu siervo oye Dice aquí Que te bendiga Jaime Bajo el tema Un amor discreto Es el tema de esta noche Yo no quiero tener Un amor discreto Yo quiero tener un amor Que se manifieste El amor de Cristo Hacia los demás Que no diga Te amo Te amo Te amo Barón Te amo sierva Te amo No Que mi amor Se demuestre Que yo te amo Recuerda que te amo No, no, no Yo no quiero Recuerda que tú me amas Yo quiero ver Que tú me amas Ahora por mi Mari No, no Recuerda que te amo Yo quiero ver Tus acciones Yo quiero ver Tus acciones No sea un amor discreto El amor se manifiesta 5487856 Repito 5487856 Para mensaje de esto Bajo el tema Un amor discreto Si tu amor es discreto Lamentablemente Tienes que nacer de nuevo Puede hablar lengua Puedes danzar Puedes predicar Profetizar Pero si eres de apariencia El diablo te va a llevar Porque al cielo No entra gente de apariencia Al cielo entra gente sincera De una sola pieza Mira mi hermano Como yo siempre digo Yo antes en el mundo Era sincero Y tenía demonios Mira Yo antes en el mundo Era sincero Y tenía miles de demonios Y ahora que estoy en Cristo Que tengo el Espíritu Santo Tengo que ser más sincero Que antes por favor Si Mira Si algo no me gusta Mi actitud lo dicen Ahí está mi Mari Que me conoce a mi Mari Hasta mi cara Me chotea Si algo no me gusta Sale en mi Sale en mi Porque yo no puedo aparentar Yo no puedo aparentar Yo tengo que ser real Real Porque si soy apariencia Me voy a quedar Porque el infierno Escucha bien Lo que te voy a decir El infierno Está lleno de gente Que aparentaron un amor El infierno Está lleno de gente Que aparentaron Aparentaron un amor El infierno Está lleno de gente De apariencia Pero el cielo Está lleno de personas Que manifestaron el amor Y lo demostraron con acciones Y tú sabes cuánta gente En el infierno Está diciendo Wow Yo viví de apariencia Cuánta gente Ahora mismo Escucha bien Porque el infierno Existe Cuánta gente Están cayendo En el infierno Ahora diciendo ¿Por qué no escuché La palabra de Dios? ¿Por qué Dios Me estaba llamando Y yo ignorándolo? Yo me estaba confrontando Con un amor verdadero Y yo ignorando La palabra de Dios Pero ahora es muy tarde Ahora es muy tarde Cristo viene ya ¿Qué dice la Biblia? Si me amáis Guardar mi mandamiento Eso dice la Biblia ¿Quién dijo eso? Cristo Si tú me amas Guarda mi mandamiento Si tú me amas Guarda mi mandamiento Ahora te pregunto ¿Y cuál es el mandamiento mayor? Dime Ahora ven lo bueno aquí Ama A Dios con toda tu fuerza Y a tu prójimo Si tú no amas A tu prójimo Lamentablemente Apariencia Si me amáis Guarda mi mandamiento ¿Y cuál es el mandamiento mayor? Ama a tu prójimo Como a ti mismo Bajo el tema Un amor discreto Es el tema Y este mensaje Se queda grabado Por Facebook Live Se queda grabado Por la stream A los que van a escuchar Este mensaje Y se va a subir también A YouTube A la página de YouTube Incríbase En cada persona Hay diferentes siervos aquí Que están aquí En esta alta radial Incríbase En la página de YouTube Que están subiendo Mensajes nuevos De diferentes siervos Y siervas de Dios Incríbase a esa página Es impactando al mundo Emisor impactando al mundo A la página de YouTube Ahí están Todos los mensajes míos Que están ahí Y mensajes también De otros pastores Y ministros Que están aquí Incríbase Y este mensaje Se va a subir a YouTube Ahora Quiero hacer Una salvedad Nosotros subimos Los mensajes a YouTube No es para que me conozcan No es para que digan Wow Como Dios usa a Jesús No ¿Sabes por qué subimos El mensaje a YouTube? Porque yo he recibido Cientos de testimonios Escucha bien Y mi madre sabe De personas Que un mensaje Lo di hace un año Y lo escuchan hoy Y Dios lo liberta Se reconcilian Y están buscando a Dios Por eso se suben Los mensajes a YouTube Porque hay personas Que lo comparten En Estados Unidos En Colombia En Venezuela Y yo empecé a ministrar Por el mensaje Que está grabado Y hemos visto Testimonios vivos Como ir Mira Hace como un mes No perdón Hace unos días Me llamó un hombre De Nueva York Llorando Llorando Por el tema Como quiera te voy a usar Que está en YouTube Te voy a usar Y eso fue hace dos años Tres años atrás Me llamó llorando Diciendo Jesús Cristo me habló Yo me quiero reconciliar Yo no puedo tomar Un hombre llorando Y gritando Por eso se suben Los mensajes a YouTube No puedo escoger fama No La fama me queda en el mundo Y ya No, no Aquí el grande es Cristo Porque somos vaso de barro Mensajes de texto ¿Quién quiere? Yo quiero que oren por mí Alguien que diga Yo quiero que oren por mí Y si alguien dice Yo quiero pedir perdón Porque ya me cansé De un amor ficticio Quiero pedir perdón Este es el momento En que tú envías Tu mensajes de texto Al 548 7856 O al chat de la emisora Por Facebook Live Escríbelo Que ahí está mi hermana Bill Mari Lo va a escribir Para nosotros Decirlo aquí al aire No importa la petición Y si no te atreves al aire Envíame un mensaje de texto Al 548 7856 Y nos pueden buscar también Por Facebook Evangelista Jesús Nieves Vamos para el mensaje Vamos a los mensajes Dice por aquí Esto está bueno Esto está bueno Esto dice por aquí Mi hermano Dice Un abrazo Papá para adelante Siempre guerrero Cristian Cristian Álamos Amén Cristian Álamos Bendiga Cristian Vamos para adelante Guerrero En victoria Saluda a tu pastor Carrillo Lo amamos mucho Que bueno que está ahí Tengo también por aquí Dios le bendiga Le pido Por mi hijo de 13 años Que está pasando Por una depresión Está confundido Un poco rebelde Para que sea Dios Quien decida Lo mejor para él Y fuerza Nueva Para mí Claro que sí Claro que sí Vamos a orar en el nombre De Jesús Tengo por aquí Ay Dios mío Esto está bueno Esto está bueno Tengo por aquí Eli Rivera Eso es Eso es un Gran Amén Este hombre está ahí Bajo la unción De Dios Alábalo Por favor Eso es Tengo también por aquí Elga Aleluya Norma Judit Amén De Virginia Richmond Amén Bendiciones Jesús Habla Papá Que bueno Alesson Rivera Yo te bendiga Yo te bendiga Pastor No pastor No evangelista Evangelista Siervo Siervo inútil Te bendiga Alesson Rivera Amor es Cristo Amén Mariano Vázquez Saludos Jesús Mariano Te bendiga Que está por ahí Que bueno También tengo por aquí El milagro silva Yo te bendice Saludos Oración por Mili Y Chuito Amén Claro que sí Vamos a orar por Chuito Y por Mili En el nombre de Jesús Tengo también por aquí Jennifer Nieves Se me abrieron los ojos Se me abrieron los ojos Jennifer Dios te abrió los ojos Jennifer Dios te abrió los ojos Tú sabes En qué forma Dios te abrió los ojos Tú sabes Tú sabes Bajo el tema Un amor discreto En vivo Rubén Maza Jesús Mi pana Dios te bendiga Muy buen tema Amén Dios te bendiga Rubén Maza Amén Yo le bendiga Que me hable ¿De dónde? Janet De Dios Janet ¿Tú le sirves A Jesús De Nazaret? No ¿No le sirve A Jesús De Nazaret? ¿No le sirve? No Te pregunto Sin Cristo ¿Te sientes completa? No ¿Te sientes vacía? Sí Un amor fingido Que al otro día Está más vacía que nunca ¿Sí o no? Sí Te hago una pregunta ¿Tú quieres Que Cristo Hoy Llene tu corazón De un amor Verdadero ¿Sí o no? No ¿No quieres? No Quisiera oración Va a morar por ti Pero ¿Sabes qué? El día llegará Donde tú te vas a reconciliar Con Cristo Amén Amén Y como Dios Un caballero Él no obliga a nadie Va a morar por ti Yo creo que el pueblo Está orando conmigo Y Señor Mira esta joven Que ha llamado Señor Tú sabes la necesidad Que tiene Señor La atamos A la cruz de Cristo Yo sé que el día Y la hora llegará Donde ella Dirá No puedo más Me reconcilio contigo Pero hoy te pido Señor Que tú la guardes Que tú sanes Sus heridas Te pido Espíritu Santo Que seas tú Dándole un amor Verdadero Señor Ella es una dama Que tiene miles de heridas En su corazón Que a veces se hace la fuerte Pero nadie sabe Lo que pasa en el corazón Nadie sabe Las traiciones Que ella ha pasado Nadie sabe Los desánimos Las indignaciones Que ella ha pasado De gente cercana Que la han traicionado Pero te pido Dios mío Que tú le brindes Tu amor Y que no sea muy tarde Señor Que no sea muy tarde Pero te pido Que tú la consueles La pongo en tus manos Señor Para tu gloria Para tu honra Sé Que este mensaje Le llegó al corazón Sé Que este mensaje Seguirá trabajando en ella Y sé que esta semilla Hoy se sembró Y a tu tiempo Veremos Señor Los frutos Mientras tanto Te la dejo en tus manos Cuídala De todo mal Cuídala Y llénala de tu amor En el nombre de Jesús Amén Amén Lo creo Amén Sierva Lo creo Lo creo Amén Vamos a estar hablando Mucho por ti Y recuerda Que tu día llegara Pero que no sea muy tarde Amén Amén Yo te bendiga mucho Qué bueno 548-7856 548-7856 Para mensaje de texto Qué bueno Bajo el tema Un amor discreto Es el tema de esta noche Un amor discreto Un amor discreto Rubel Massa Jesús Mi padre Yo te bendiga Muy bien Amén Yo te bendiga Rubel Saludos a tu familia Guerrero También tengo por aquí Azul y Nieves Yo te bendiga Te amo Mi hermana de sangre Qué bueno Paco mi tío Yo te bendiga Barón Qué bueno Paco Bendición Para Julio Estaremos en Reding Pensilvania Paco Con Dios por delante Para Pensilvania Estaremos Si Dios permite Nidia López Aleluya Poderosa palabra Gladys Cruz Oración por mi mamá Y ministerio Y siga abriendo Puertas También tengo por aquí Gretchen de la Gloria Te bendiga Gretchen Dios le bendiga También tengo por aquí Lian Díaz Te bendiga Lian Dios los bendiga Si alguien te trata mal Recuerda que hay algo mal En ellos No contigo Wow Eso es verdad Si Lo voy a repetir ahorita Lo voy a repetir eso Ya se me olvidó Pero lo tengo grabado Ahí mi celular Mari Yo te bendiga mi mamá Bendición mami Te amo mucho Que está conectada mi mamá Mari Pizarro Desde Springfield Que bueno Te amo Massachusetts Te amo mucho mami Dice por aquí Tío ora por mi Yadiel Mi sobrino Que bueno Yadiel Te amo mucho Yadiel A Dios que tome Contro la situación Y fuerza nueva Para mí Dice Tengo por aquí Ángel Rodríguez Zumba Zumba mi hermano Dios te bendiga Habla Jehová Te bendiga Ángel Tengo por aquí Elizabeth Moreno Santo Hermano Usted es de bendición Santo hermano Usted es de bendición Amén Amén La iglesia de Dios La iglesia de Dios Siga orando por nosotros Que nunca nos dañemos Que nunca nos dañemos Por favor Dice por aquí Kelly Cortés Es mi hermana Mi hermana adoptiva Kelly Cortés Y también Nis Dalí Son mis hermanas adoptivas Alábalo Dice por aquí Es verdad Wow Que palabra Amén Te bendiga Kelly Dice Escalera Y Beatriz Saludos a mi hermano Te bendiga Amén Escalera Que bueno Que está conectado Nidia López Hola Yo por Me voy a por Nidia López Por oración Eli Rivera Eso es así Nancy Sánchez Ay santo Que gran verdad Aleluya Amén Tengo también por aquí Dios mío Dice Héctor Soto Oración por mi Esto Amén Oración por ti Tengo también Su Heidi Candelaria Oración por mi hermano Que está confinado Y se le ha hecho difícil salir Cuando ya tiene fecha de salida Por mi matrimonio Y mi familia Amén Su Heidi Entonces estas peticiones Vamos a orar por ella En el nombre de Jesús Para la gloria de Cristo Amén No Ya 5487856 Para mensaje de texto Es el tema de esta noche Un amor discreto Esto se queda grabado Por Facebook Por La stream Y mi madre Lo va a seguir para Youtube Porque esto va a ser de bendición A muchas almas Que están Lamentablemente Muchas me están heridas Vamos a orar por cada petición Uno a uno Padre Padre Mira estos Soto Que pide oración Señor Pon tu mano Sobre él Mira su Heidi Candelaria Señor Por su hermano Por matrimonio Por familia Pon tu mano De liberación Espíritu Santo Que sea tu obrando En ella Señor Mira su matrimonio Reprendemos todo ataque Del diablo En contra de ella De su matrimonio Mira Gretchen Pon tu mano Sobre Elijan Mari María Bruno Señor Arne Rodríguez Elizabeth Moreno Kelio Kelio Cortés Señor Pon tu mano Señor También Por Aleluya Mariano Vázquez Señor Mirano Silva Jennifer Nieves Rubén Maza Paco Ayala Nidia López Gladys Señor Eli Rivera Edgar Norma Pon tu mano Sobre cada persona Que están Al Señor Pidiendo la oración Te pido Que seas tu obrando Que el amor Tuyo crees que es nosotros Señor Y si en algo Te hemos fallado Te pedimos perdón Si en algo Te hemos fallado En contra tuya En contra de un hermano Hoy te pedimos perdón Porque queremos tener Un amor sincero Sin apariencia Un amor que no sea discreto Un amor que sea manifiesto De pureza De verdad Porque hemos nacido de nuevo Padre Mira cada petición Sé tu obrando El que esté enfermo Sánalo Jehová El que esté cautivo Libértalo por la sangre de Cristo Te pido Espíritu Santo Que seas tu obrando En el nombre de Jesús Que seas tu Señor Dándonos Jehová de la gloria Más presencia Más que nunca Señor Ayúdanos a seguir hacia adelante Espíritu Santo Te pido Que seas tu obrando En cada uno de nosotros Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén 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 Recuerda Amar Con un amor sincero El que te haga mal Hazle bien No es fácil No es fácil Pero ahí se demuestra El verdadero amor Aquel que te haga mal Bendícelo Y a tu enemigo Aunque tenga sed Dale un vaso de beber Porque asco de fuego Amontonará sobre su cabeza El Evangelio Se rodea del amor Si no hay amor No puede haber nada Que dice la Biblia Se corrige Con misericordia En otras palabras Dios te corrige con amor Hay mucha gente Que te corrige En la carne Y te destroza Y te abre La herida más profunda Pero el Cristo Pero el Cristo que yo conozco Te corrige Pero también te corrige Con misericordia Porque no quiere Que ninguno perezca Sino que todos Estamos En arrepentimiento Por eso te pido En esta noche Que Dios Quite Es amor discreto Y que es más lindo Cuando alguien confiesa Dice la Biblia Que el que confiesa A Cristo en público Cristo te confesará Con los ángeles O sea Algo más lindo Cuando tú aceptas a Cristo Como tu salvador Tú estás diciendo Ya me cansé De un amor discreto Tengo un amor puro Delante de Dios Recuerda bien Cristo viene ya Esto va a empeorar Si te digo que esto va a mejorar Soy un mentiroso Si te digo que esto va Esto va a estar Bien bueno Te digo que soy un mentiroso Verdaderamente Esto no va a mejorar Lo peor que se pone esto Es lo mejor que viene ¿Qué es lo mejor que viene? El arrebatamiento De la iglesia Que Cristo subirá A la iglesia Al cielo Eso es lo bueno que viene Pero lo demás Lamentablemente Muchos se quedarán Porque tienen un amor Discreto ante Dios Y Dios está diciendo Dame tu corazón Para sanarlo Para levantarte Y poner mi amor sobre ti Dios te bendiga Recuerda Cristo viene ya Dame, dale estos mensajes Que me han llegado ahora Rapidito Dios mío Qué lindo es Dios Estos mensajes Que llegaron ahora rapidito Mi alma adora a Dios Amén Mensajes de texto Tengo por aquí Pido oración por mi familia Y mi hija Amén Estoy allá de Estados Unidos También tengo por aquí Hermano Oración por Nidia De Nidian De Bahamén Claro que sí Nidia Vamos a orar Y tengo también por aquí Mi hermana Qué bueno Mi hermana Zuli Nieves Que está por Massachusetts Qué bueno Que mi hermana Esté conectada hoy Qué lindo Qué lindo Yo estoy contento Por mi hermana Porque yo sé Que ella está apartada Yo no sé Que está apartada Pero en el fondo Del corazón Dios la está llamando Zuli Nieves Ella es mi hermana Te digo con todo mi corazón Y aquí te lo digo en público Sabes que Del vientre de nuestra madre Dios no ungió No esperes que sea Demasiado tarde Porque Cristo viene ya Mi hermanita Cristo viene ya Dice por aquí Mi hermana Ora mucho por mí Tú bien lo sabes La lucha que tengo Amén Amo a Dios Pero le fallo Con mis acciones Pero Dios conoce mi corazón Claro que sí Lo importante es que te humilles De alta presencia de Dios Y que acepta a Cristo Como tu único salvador Zuli Esa es la única opción Que tiene Lo demás Lamentablemente Esto se está acabando Cristo viene ya Bueno amigo Que me escucha Ya Cristo viene Hasta aquí Este mensaje Si sigo Lo daño Hasta aquí este mensaje Dios ha hablado claro Y Dios me ha administrado Mi vida Dios me ha hablado a mí Y me está diciendo Cuídate Jesús Nieves Cuídate De tener un corazón puro Sincero Y que no sea de apariencia Amén Porque Dios no quiere Un amor discreto Dios quiere un amor manifiesto Recuerda Todos los miércoles De 10 a 11 Hora de Puerto Rico Y de 9 a 10 Hora de Estados Unidos Pero en Puerto Rico De 10 a 11 Todos los miércoles Tu programa Te estoy llamando Por aquí Por tu emisora Impactandoalmundo.com Y suscríbete A la página de YouTube De la emisora Donde allí Verás Varios mensajes ungidos Donde Dios te va a hablar De diferentes ungidos Pastores Sielva Evangelistas Que se paran aquí En esta altar radial Llevando palabras Suscríbete A la página de YouTube De emisora impactando Al mundo Suscríbete Yo sé que no va a ser Va a ser de bendición Para tu vida Y también Puede bajar El app De la emisora Por Android O iPhone Baja el app De emisora impactando Al mundo Que va a ser de bendición Para tu vida Para la gloria De Cristo Para antes Nos vemos Si yo Si Cristo no ha venido Y si yo permite Nos veremos El miércoles que viene De 10 a 11 Escucha esta alabanza Escucha esta alabanza Escucha esta alabanza Que te vamos a poner Escucha esta alabanza Porque el amigo Aquí es Cristo Amén Dios te bendiga Dios te guarde Y recuerda Porque tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Porque tuya Dios Es La gloria La gloria es de Dios Llévatelo Bill Mari Baja el tema Un amor discreto Escucha esta alabanza Escúchalo La vida Y la verdad Momentos Tan tristes Fueron Aquellos Días Donde Dejé A mi familia Para no volver No escuché Los consejos Yo no escuché A nadie Y entonces Tuve que llorar Detrás de la tormenta Viene la calma Detrás De una nube gris Hay un sol Que brilla Detrás De tu problema Hay una solución Y detrás De todo eso Está el Señor Lágrimas Lágrimas Cuántas lágrimas Has derramado En tu vida Recordando Aquel camino Viviendo en ti Lágrimas Cuántas lágrimas Has derramado Has derramado En tu vida Recordando Aquel camino De perdición Tu puedes Tú puedes Eso es mentira del diablo no estás en victoria, es una mentira del diablo, no estás en victoria. Se caen las murallas Se caen las murallas Pelea, 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 pelea Tú puedes, tú puedes, tú puedes caminar Y recuerde, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este fue el programa Te Estoy Llamando con el evangelista Jesús Nieves. Para invitaciones o para la oración, llámenos al 787-548-7856. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora y por esta estación, en otra edición de su programa Te Estoy Llamando con el evangelista Jesús Nieves. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar, no representan necesariamente el sentir de tu emisora impactando al mundo. De sus auspiciadores y empleados, mantenga la sintonía para que disfrutes de la excelente programación de tu emisora impactando al mundo. Llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios.